Nos encontramos con el señor Harold Bejarano, gerente del concesionario Potenciación, que nos va a hablar acerca de la motocicleta MRX Victory de Autebo. Sí, esta es una motocicleta que todo el mundo motociclístico estaba esperando y es el lanzamiento de las motocicletas enduro de la marca Autebo Victory, como tú bien lo dices. ¿Qué procedencia tiene esta motocicleta? Esta motocicleta fue 100% diseñada y desarrollada por Autebo para la necesidad del país, en conjunto con las fábricas aliadas en China. ¿Qué tipo de alimentación posee esta motocicleta? Esta motocicleta es alimentada por un carburador Keima PZ25, es el sistema de carburación que tiene alimentación. ¿Qué cilindrada tiene esta motocicleta? Esta motocicleta tiene 149.5 centímetros cúbicos, comercialmente es nombrada como la MRX 150 y como te digo, la hermana que es la MRX 125. ¿Cuántos caballos poseemos en esta motocicleta? Esta motocicleta tiene un motor de cuatro tiempos, impulsado por cadenilla y nos arroja una potencia de 11.6 caballos y 12.5 newton metro, lo que le da una muy buen torque y muy buena potencia. ¿Qué caballaje nos ofrece esta MRX? El caballaje final es de 11.6 caballos a 5.000 RPM. ¿Qué relación tenemos de piñalería, adelante, atrás? Dado el torque y la potencia que tiene, esta motocicleta viene con un piñón trasero de 43 dientes y un piñón delantero de 13. ¿Con qué llantas viene equipada esta MRX? Una de las características que tiene la motocicleta es su altura y precisamente parte de esa altura se le da la llanta delantera, que es 90-90-21, tiene un rim 21 y la llanta trasera que es 190-18, o sea, tiene un rim 18. O sea, la relación es 21 y 18. ¿Qué capacidad de combustible tiene el tanque? Tiene un tanque con una capacidad de 3.1 litros y un consumo promedio de 130 kilómetros por galón, lo que le puede dar una autonomía cercana a los 400 kilómetros. ¿En cuanto a accesorios, Auteco, ¿con qué tipo de accesorios cuenta para esta motocicleta? Bueno, en este momento, por ser una edición limitada, viene tal como tú la estás viendo, con los acabados tan elegantes, tan finos, tan aerodinámicos y tan juveniles, pero ya tenemos disponibilidad de la parrilla y de una defensa delantera que va a proteger no solamente el motor, sino las piernas de los usuarios. Bueno, y contémosle a nuestros amigos, ¿qué precio tiene esta motocicleta? Esta motocicleta tiene un asombroso y maravilloso precio de 4.190.000, es el precio de lanzamiento de esta edición especial, y la 125 tiene un precio público de 3.990.000 pesos. ¿Dónde podemos encontrar esta MRX Victory? La MRX 125 y 150 Victory ya se encuentra en toda la red de concesionarios Auteco, pero los invito a que específicamente vengan y la conozcan en su concesionario Potencia y Pasión, en Bogotá, en la avenida calle 80 69 Q05.